En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión preciosa En el campo del amor cuando nace alguna flor hermosa Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión preciosa La fantasía de sus años comenzó y en una flor hay muchos rasgos inocentes Dios te bendiga bella hoy mañana y siempre que el sol que encuentres cuide siempre tu esplendor La fantasía de sus años comenzó y en una flor hay muchos rasgos inocentes